Música 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 Cando cusar framas, son arciande Suben tú dormíu, sí que es pesante Tando bad de ti me es prosa sorte Que estirán de vento, vento e morte Custa terra aquí, son bruciante De qui sin al luta, se espreinande Se menande, se mur, brasia e foco Sás campana, sona e pone en tu cu Usa manu que ha posto su foco Ha distrutto cada tipo de vida Busco seculare senza sorte Uní ferru que batís a morte Usa manu que ha posto su foco Ha distrutto cada tipo de vida Música 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 Música